Dios, te pido por la persona que está leyendo este mensaje. Que seas tú sanando toda herida en su corazón. Si está triste consuela, llena ese vacío interno, llena de amor su corazón. Si siente amargura, cámbiala por amor hacia los demás. Si siente odio, cámbialo por amor hacia los demás. Llena ese corazón vacío. Que sienta ese abrazo del Padre. Que eres tu Señor. Todo cambia cuando tú entras en nuestro corazón. Ya no somos los mismos de antes. Ayúdanos a perseverar en ti Señor. Gracias Jesús. Gracias. 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 Gracias.